Hay una figura muy importante en la vida de Roberto Palazuelos, que es el tigre. Así es, el tigre Roberto Palazuelos Basols. Tu abuelo, mi abuelo. ¿Cómo asesinan a tu abuelo? A mi abuelo lo asesinan a balazos afuera del Tribunal Superior. ¿Fue el primer minuto que cambió tu destino? Yo creo que el primer minuto que cambió mi destino fue cuando mi madre decide llevarme sin permiso a Estados Unidos. Es decir, que tú, siendo un bebé, habías sido doblemente secuestrado. Y ella se fue a esconder a Nueva Orleans, donde es su familia. Y ahí en Nueva Orleans no podía trabajar de lo que ella hacía, que era modelo, y consiguió un trabajo de mesera. ¿Y qué pasa cuando le hablan al piloto del FBI? Le dice, oye, está hablando del FBI que te robaste un niño. ¿Cómo fue tu estancia en el Colegio Militarizado México? Fue muy dura porque el primer año te potrean. ¿Qué es eso? Te tablean, te sumergen en agua, te hacen cosas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa los y las saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche proviene de una familia con suerte. Los privilegios de los que goza desde su juventud lo han llevado a ser catalogado como todo un mi rey. Pero pocos saben lo que hay en realidad detrás de esa coraza de diamante negro que al parecer lo acompaña hasta el fin del mundo. En asuntos del corazón, hace unos años hizo la apuesta por un amor, pero al final no pudo ser para toda la vida. Y aunque muchas muchachitas han querido tenerlo bajo las riendas del amor, es un jovencito llamado Roberto, el único que se ha mantenido dentro de su corazón desde el día que lo vio nacer. Roberto Palazón, buenas noches. Bienvenido al minuto que cambió mi destino. ¿Cómo estás? Es un placer, mi querido Gus. Mi segundo programa de minuto que cambió mi destino. Sí, señor. Así es. Así es. Para mí es un alto honor, Beto, siempre tenerte aquí. Para mí también es un alto honor siempre verte triunfar, hermano. Gracias, Roberto. Te has convertido en un gran periodista, muy objetivo, y a mí me da mucho gusto porque te conozco toda la vida y he visto tu evolución, hermano. Muchas gracias, Roberto. Agradezco y valoro mucho todo lo que me estás diciendo, querido Beto. Y empezamos por el principio, ¿te parece? Claro que sí. Empecemos por el maravilloso puerto de Acapulco, donde naces el 31 de enero de 1967, ¿correcto? Año de la suerte. Ok. ¿Cómo era aquel Acapulco? El Acapulco que Roberto Palazuelos vivía de niño. No, pues era un Acapulco muy virgen, un Acapulco muy seguro y un Acapulco muy yetsetero porque se encontraba en el ojo del mundo porque se hacían ahí las reseñas de cine, iban ahí todas las estrellas de Hollywood y era como el Tulum ahora, que es un destino que está de mucha moda, pues así era Acapulco. Y ahí naces tú y hasta qué año vives ahí. Bueno, yo vivo ahí hasta que asesinan a mi abuelo, que era magistrado allá. Pero vamos por partes antes del asesinato de tu abuelo. ¿De quién eres hijo? Bueno, yo soy hijo de Roberto Palazuelos Rosenzweig y de María Abadó. María Abadó es una americana de origen francés que se casó con mi papá, que se conocieron en Acapulco y pues de ahí salió el romance. ¿Y se casan en Nuevo Orleans? Bueno, se conocen primero en Nuevo Orleans ahí y luego en Acapulco ya hacen la relación bien y se casan en Acapulco. Se casan en Acapulco. ¿Tu papá abogado de profesión? Mi papá abogado de profesión, así es. ¿Y María, tu señora madre? Modelo profesional, muy jovencita. Tenía 19 años cuando me tuvo. 19 años. ¿Y se va a vivir a Acapulco con tu papá? Se va a vivir a Acapulco con mi papá, pero pues ella siempre quedó muy frustrada de haber dejado su carrera de modelo y de seguir con toda esa vida le quedaron muchas ganas. Ahora, hay una figura muy importante en la vida de Roberto Palazuelos, que es el tigre. Así es, el tigre Roberto Palazuelos Basols. Tu abuelo, mi abuelo, el padre de mi padre, magistrado, abogado. Para la gente que no estamos muy familiarizados con el mundo de la abogacía, de la política, ¿qué es un magistrado? Bueno, un magistrado es el superior jerárquico de un juez. Un juez es una autoridad jurisdiccional y digamos que es la primera instancia, el magistrado es la segunda instancia y luego en el sistema jurídico mexicano tienes la tercera instancia, que es el amparo, que eso ya es un juez federal. Ok. Entonces, tu abuelo era magistrado en Acapulco. Así es. Ok. ¿Y a qué edad tenías tú cuando lo asesinan? Estaba yo muy chiquito, tenía cuatro años. ¿Y tienes algún recuerdo de tu abuelo? No, pues increíbles. Increíbles. Nos mandaba a comprar muchos juguetes, lo que quisiéramos, era muy amoroso, nos quería muchísimo. Es justamente cuando empecé yo a tener recuerdos cuando lo perdí. Así es. Nos mandaba, nos quería mucho y nos mandaba a comprar juguetes. Sí, por mis primos, mis primitos. Sí. ¿Con quién creciste tú? Yo crecí, bueno, cuando pasa lo de mi mamá, que ya lo contamos en el programa pasado. Pero no todo el mundo lo ha visto, estamos de acuerdo. Entonces, mi madre me sustrae, me lleva a Estados Unidos, mi padre me recupera y cuando yo regreso aquí, pues ya no tenía mamá. Entonces, mis tías, mi tía Susana, mi tía Margot, que en paz descanse. Tu tía Susana, que es una importante empresa de restaurantera en Acapulco. Sí, sí, sí. Y es un gran pilar en mi vida, ¿no? Ella, con su hermana Margot, mi tía Cuca y mi abuelita Margot, pues fueron como mis mamás. Es decir, perdí una mamá, pero tuve tres mamás. Ok. ¿Y tus primos quiénes son? Bueno, los que habían nacido en aquella época eran La Güera, Mónica y Alex. Ok. ¿Y con ellos creciste? Con ellos crecí. Y luego ya después de ahí ya tuve muchos primos más, ¿no? Oye, ¿y cómo asesinan a tu abuelo? A mi abuelo lo asesinan a balazos afuera del Tribunal Superior. Ahí lo asesinan, en Chilpancingo, que era la capital del estado. Era un estado que estaba en llamas porque estaba Lucio Cabañas en la sierra. Poco tiempo antes habían matado a Caritino Maldonado. Habían matado también al presidente del tribunal. Mi abuelo había tomado la presidencia del tribunal en un interinato. Y este... Era un estado muy difícil, mano. Roberto Palazzo, seguramente, aunque no lo tengas consciente, no lo tenías consciente en ese entonces, fue el primer minuto que cambió tu destino. Fue el primer minuto que cambió mi destino. Yo creo que el primer minuto que cambió mi destino fue cuando mi madre decide llevarme sin permiso a Estados Unidos. Ahí cambió mi destino. ¿Tú lo recuerdas? No, no lo recuerdo, pero me lo contó mi padre. Y luego cuando mi padre me sustrae, me trae de regreso. Así es. Me secuestró. Tu papá te ha contado cómo fue ese doble secuestro que tú sufres. Secuestro de tu mamá para llevarte a los Estados Unidos y secuestro de tu papá para traerte a México. Es decir, que tú, siendo un bebé, habías sido doblemente secuestrado. Sí, porque cuando tú tienes un hijo y el hijo es menor, se requiere la firma del otro padre para poderlo sacar del país. Pero como yo tenía una como miquita de que era hijo de una extranjera, de una americana, pues yo con eso ella me sacó y me metió a Estados Unidos con eso. ¿Y a qué ciudad? Me llevó primero a Nueva York con su papá, con Gerald. Y cuando llegó allá, mi abuelo le dijo, oye, no, ya me hablaron tres veces, que qué pasó, que cómo te traes al niño así. Estás casada ante las leyes mexicanas y aparte, pues el tigre palazuelos es de armas tomar y sabes que adora a su nieto. ¿Cómo hiciste una cosa así, no? Entonces no la apoyaron. Y ella se fue a esconder a Nueva Orleans, donde es su familia. Y ahí en Nueva Orleans, pues no podía trabajar de lo que ella hacía, que era modelo. Y consiguió un trabajo de mesera y un departamentito. Y tenía una niñita como de 15 años que me cuidaba cuando ella se salía a trabajar, centroamericana. Y ahí me tenía. ¿No recuerdas tú absolutamente nada? No, no recuerdo nada, pero después de un tiempo de un trabajo de inteligencia, a través de checar el correo y varias cosas, lograron precisar en dónde estaba ella. Y la localizaron y le empezaron a hacer un trabajo de que a qué hora salía, a qué hora regresaba, a dónde iba, qué tiempo hacía de distancia su trabajo, a cuánto estaba el aeropuerto. Y después de dos, tres días de hacer una investigación correcta, decidieron ya, y cuando recién salió ella, ir a tocar la puerta, decir que venían a arreglar una cosa del gas o no sé qué rollo. Y abrió la niñita esta la puerta, para que vean que no hay que abrir las puertas a gente desconocida. Y pues la agarraron y la tuvieron que amordazar y amarrar. Hablaron con ella para que se tranquilizara de que era el papá y que todo iba a estar bien, pero que había que hacer esa movida, ¿no? Oye, ya regresa aquí a México, vuelos a Acapulco, me supongo yo. Bueno, la regresada no fue tan sencilla. Acuérdate cuando te conté que se van al aeropuerto, toman un primer avión, me parece cerca a Texas, y de Texas ya iba el vuelo directo para la Ciudad de México. Y ahí es cuando el FBI llama, porque llega mi mamá al aeropuerto a decir que me habían sustraído. Y llama al avión, y el avión vocea que si estaba Roberto Palazuelos con su hijo, que pasaran al frente. ¿Era iba tu papá? Sí, mi papá y otra persona y yo. Ok, hago una pequeña pausa comercial, ¿qué fue lo que pasó el FBI llamando a Roberto Palazuelos, padre e hijo? Al piloto, llamando al piloto. Sí, pero tú estabas para el FBI secuestrado. Sí, y como ciudadano americano. Como American City, el ciudadano americano. Roberto Palazuelos, ¿y qué pasa cuando le hablan al piloto, al FBI? Bueno, pues les pide que, primero que se cercioren que estas personas venían a bordo. Ya pasa adelante mi papá conmigo en brazos. Y le dice, oye, está hablando el FBI que te robaste un niño. Le dice, mi padre, ¿cuál me robé? Pues aquí está su pasaporte mexicano. Pero dicen que el niño es americano. Pero el niño no es americano, para nada. El niño nunca ha tenido ni siquiera un pasaporte americano, nada. Tenía yo una amiquita nomás. Y aquí está su acta de nacimiento, aquí está el acta de matrimonio, aquí está su pasaporte. Mi papá venía muy bien armado, ¿no? Entonces empieza la discusión por radio. Aparte abogado, ¿no? Aparte abogado. Empieza la discusión por radio de que sí sí, que sí no, que sí sí está y demás. Y entonces le dice el FBI que regrese en el avión. Entonces cuando le dice, oye, pues nos están pidiendo que regresemos el avión. Por eso ya llevábamos un rato volando. Y mi papá le dice, oiga, pero pues ¿dónde estamos volando? No, pues ya estamos en territorio mexicano. Entonces si le dice la autoridad mexicana que regrese el avión o que lo baje en México, pues lo baja, pero a Estados Unidos usted no se va a regresar. El niño es mexicano. Venimos en un avión mexicano y está usted en territorio mexicano. Por lo tanto, no tiene usted por qué acatar eso. Viniéramos en territorio americano, pues sí, bájelo, ¿no? Pero ya estamos en territorio mexicano. Y así fue como, les dicen que no, y hubo una buena empatía con los pilotos. Y así es como Roberto Palazuelos llega a México. ¿Qué edad tenías tú? Tenía chiquitito, como no tenía ni tres años. Ok. ¿Y te vuelves a ir a Acapulco o te quedas en México? No, me quedo en Acapulco. Cuando yo llego mi abuelo se molesta mucho porque mi abuelo le decía a mi papá, oye, siento que se va a llevar al niño un día. Incluso ya se habló con ella. Y le quita al niño, o sea, a mí, y me pone en una cuna al lado de su cama. Y yo ya dormía con él. Y él ya dormía con mi abuela, pero ya estaban grandes, dormían en camas separadas. Y ahí estaba yo con la cuna del lado de mi abuelo. Y mi abuelo me daba la mamila y me daba todo. Y fui como su hijo. ¡Guau! Oye, Beto, ¿y la primaria dónde le estudias, Palazuelos? Luego de ahí, bueno, yo estuve en el Colegio McGregor, en Acapulco, donde estuvieron también mis tíos, mi papá, que es un clásico de Acapulco de toda la vida. Pero luego mi abuelo es brutalmente asesinado. Y nos tenemos que ir de ahí, una tragedia terrible. ¿A dónde? Y me vengo yo a México. Mi papá se tuvo que ir del país un tiempo, porque estaba la cosa muy delicada, amenazas de muerte. Mi papá se va un año fuera del país y me quedo yo con mi abuelita Margot. ¿Tu abuelita Margot, que es la mamá de tu papá? La mamá de mi papá, Margot Rodsenson. Y este, bueno, mi abuelita Margot me mete al Instituto Canadiense de México. Ok. Y ahí hago mi primaria. Así es. ¿Y hablas francés? Je pas francés comme ça, comme ça. Ok. ¿Tu pas francés? No, no, yo no. Pero para mis hijos sí, porque yo estudio en el Colegio Miraflores. Sí. Entonces yo sé que hay una comunidad importante, franco, que habla francesa. Fíjate que no lo domino al 100%, pero lo pronuncio muy bien, porque lo traigo como primera lengua, ¿no? Y este, me gustaría luego tener el tiempo para seguirlo practicando, ¿no? Que se me hace una lengua súper elegante y romántica. ¿Y cómo era Palazuelos en la primaria? Beto Palazuelos, ¿cómo era? ¿Cómo te decían Bobby, Roberto, Palazuelos? Me decían Beto. El Bobby vino más de adolescente. Me decían Beto. Pues fíjate cómo era Gus, era bien biznero, súper biznero desde chiquito. ¿En la primaria? Sí, ya se cuenta. Llegaba yo a una tienda de súper y compraba una bolsota en mayoreo de paletas, que por decirte algo me costaba 10 pesos, y yo a esa bolsa le sacaba 100 pesos. Las vendía en el recreo. Luego hasta se quejaban los de la tiendita. Está vendiendo y el rollo, ya sabes. Oye, ¿y no tienes más hermanos? Tengo medios hermanos, de ese matrimonio fui el único. Tengo medios hermanos. Ok, tu papá se va un año de México, regresa, tú estás en el colegio. Allá conoce a su siguiente esposa, Sheila Dunn, que también era de Nueva York, y regresa ya casado con Sheila. Y Sheila se vuelve mi madrastra. ¿Y cuál es la... cómo recibe Beto a su madrastra? Sheila fue divina conmigo. De entrada era muy guapa y era muy linda conmigo. Claro, siempre sentí como que eran mucho más importantes sus hijos de ella, que tuvo a Tania y a Dani. Y yo siempre fui como... ¿Con tu papá? Sí, con mi papá. Yo siempre me sentí como que no era parte de la familia y siempre fue un poco doloroso eso, ¿no? ¿Con sentías relegado? Un poquito sí, aunque no me trataban mal, pero sí me sentí un poquito relegado, como que no era yo tan importante. Y siempre me dolió mucho. Ok, ¿y eso se lo hiciste saber a tu papá? Más bien no era tan comunicativo yo. Yo estaba como enojado porque no entendía yo por qué no tenía mamá. Y no entendía yo cómo mi mamá no me buscaba. Y no entendía yo cómo mi mamá no me había dejado, ¿no? En aquel entonces yo no sabía bien la historia que te cuento hoy. Me la contaron cuando estuve más maduro. Pero era yo un adolescente que siempre estuvo medio enojado con la vida con eso. Entonces también era un poco peleonero y un poco rebelde. ¿En la primaria y en la secundaria, supongo yo? Sí, en la secundaria, olvídate. La secundaria, terrible. Ya después de la secundaria entré al colegio Green Hills y era yo muy mal portado. Les ponía tachuelas a los maestros y terrible. Y aparte era mal estudiante en aquel entonces. Después con el tiempo me volví un gran estudiante. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Pero a tal grado estaba tan mal la cosa que mi papá decidió internarme en un colegio militar. ¿Cuál? En México. Todos mis primos, hermanos, habían ido a colegios, hasta él, habían ido a escuelas militares en Estados Unidos y él decide internarme en la Academia Militarizada México. ¡Guau! Sí. Oye... Fue duro, ¿eh? ¿Qué edad tenías tú? Porque estaba yo con puros hijos de militares. ¿Qué edad tenías? Y demás, pues estaba yo de 15 años. ¿Cómo fue tu estancia en el Colegio Militarizado México? Fue muy dura. Fue muy dura porque el primer año te potrean. Entonces, olvídate. ¿Qué es eso? Cuando te potrean es que eres un potro. Entonces, los antiguos te hacen travesuras. Te tablean, te sumergen en agua, te hacen cosas. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve un año. Y bastante duro. Pero fue muy bueno porque aprendí a meter las manos. Me empecé a hacer un cuerpo por el deporte que hacía. Y le empecé a agarrar el hábito al estudio porque ahí sí me hacían estudiar a fuerzas. Claro. ¿Y sales de ahí después de ese año y a dónde vas? Bueno, ya después de ese año estuve por ahí en un par de prepas. Y nunca terminó mi prepa porque me quedaban pendientes dos materias. ¿Cuáles? Era una de ciencias sociales y una de matemáticas. Y me quedaron pendientes. Entonces, no tenía mi certificado. Porque dije, no, pues ya no me interesa. Yo voy a ser artista y el rollo. Pero luego cuando tengo como 40 años y empiezo el problema de que me querían exportar en un hotel, me quise poner a estudiar derecho. Entonces, fui a validar esas dos materias. Las valido y me pude meter al Tecnológico de Monterrey y empecé mi clave. ¿Y las estudiaste en línea o en presencial? No, las hice en línea y presenté el examen presencial en el estado de Guanajuato. Ahí presenté las dos y saqué mi certificado. Roberto Palazuelos, y luego entiendo que por la vecindad, por qué has vecino de ellos o por qué te haces tan amigo de hijos de políticos. No, eso fue estando yo en Inglaterra, porque el Burro Van Ranking vivía en Londres. Ajá. Y entonces me hablaba y me decía, güey, vente para acá, güey, al baño, chiste, por... ¿Qué pasas del burrito, no? Sí. Y eran amigos ya ustedes. Sí, éramos amigos desde los 16, 17 años. Y entonces vivían ahí varios amigos en un departamento. Y a mí me decían por teléfono que me iban a conseguir una chamba de mesero y que me fuera yo para allá. Yo traía el sueño de estudiar actuación allá. Ajá. Y entonces, pues que me voy para allá, güey. Pero cuál que mi primera chamba, ¿sabes cuál fue? Lo de mesero era puro show. No podías ni ser mesero ahí porque te agarraba y te llevaba a la migra. Claro. Entonces, todos ellos eran como que ayudante del mesero, pero ya no había chamba para ayudante de mesero. Y me dicen los canijos, me dicen, pues ni modo, güey, a lavar platos. Y fuiste a lavar platos. Mi primer trabajo formal en mi vida fue lavar platos en Londres. Y traía yo un Rolex, ¿no? Que era lo único que me había llevado de mi casa. Entonces, lavaba yo los platos, hacía remangado y lavaba los platos. Con tu Rolex. Con mi Rolex. Y entonces, había puros árabes y musulmanes abajo. Y me decían, oh, Rolex. Y yo, it's real. Sí, of course it's real. Y me lo quitaba y lo mordían. Oh, it's real Rolex. Y entonces, me pusieron el Rolex, güey. ¡El Rolex, Rolex! Y entonces, llegaba yo a lavar platos y era un cotorreo porque todos los árabes ahí abajo me adoraban porque yo era el Rolex, el Mexican Rolex. Oye, Mexican Rolex. Y luego, ¿cuándo te haces amigo de los hijos de los presidentes? Porque entiendo que tú, un par de sexenios, no saliste de los pinos, ¿no? Tres sexenios. Pero fíjate, ahí, el burro ya tenía la relación con Federico, era amigo de él. Y había otro cuate nuestro que vivía ahí en el departamento que era el Pinzas. Y él era muy amigo de ellos. Y entonces, ellos, cuando su papá ya había quedado electo, se fueron a estudiar a Oxford. Ok. Estudiaban, estaban perfeccionando su inglés en Oxford. Y ahí nos conocimos en el elevador y de ahí ya empezó todo el rollo. Oye, ¿y te gustó ser amigo de los hijos de tres sexenios de presidentes? Pues fue una experiencia muy bonita, ¿no? La gente exagera mucho, ¿no? Que si los sexenios, en realidad, ¿no? Éramos chavos muy sanos. Y sí fue muy educativo, ¿no? Porque ves el poder desde otra perspectiva y conoces a muchas personalidades de cerca. ¿Cómo se ve el poder desde adentro de los pinos? Pues te da mucha visión ver cómo piensa, decide un gobernante, cómo se mueve, cómo es su estructura, su seguridad. Todo eso, aunque estaba yo muy chiquito, ¿no? Yo la verdad era un niño. Oye, pero a ver, ¿cuáles fueron los presidentes? Don Miguel. Don Miguel de la Madrid. Sí, luego fui amigo del charrito Don Carlos. De Carlos Álvarez de Gortari. Sí, y luego el doctor Cedillo. Y del doctor Cedillo. Y a todos ellos, a todos los presidentes, los veías cuando no eran presidentes, sino cuando eran papás y cuando estaban cenando. Exacto, exactamente. De hecho, bueno, en los pinos ni siquiera entran los guardias ni nada. Y ya la gente anda con su bata y normal, con su periódico normal, ¿no? Como gentes normales, ¿no? ¿Y cuál te cayó mejor de los tres presidentes? Siempre hubo como una distancia, ¿no? Y un gran respeto, ¿no? Pero, pues, yo creo que, yo creo que Don Carlos Salinas se me hace muy brillante. Un señor muy inteligente, entiendo, ¿no? Muy inteligente. Y era joven. Muy inteligente. Un tipo sumamente brillante. Yo, hasta la fecha, cuando lo veo, le digo cómo está el karateka mental. Es un karateka mental. Es muy inteligente. El doctor Cedillo tiene una gran moral. Es un hombre muy preparado. Y Don Miguel, pues, era muy imponente, ¿no? Porque ahí sí el poder se ejercía porque se ejercía. Todo fue como que bajando, ¿no? Conforme México fue evolucionando. Oye, siendo de una familia acomodada, de un papá abogado, con estudios en el extranjero, con idiomas que hablabas, ¿por qué ser actor? Yo creo que me influenció mucho la privada donde me cambié en San Jerónimo, en donde estaba Andrés García, estaba Héctor Suárez, estaban los niños estrellas, que eran Paulina, Sasha, Erick Rubín. ¿Todos se vivían ahí? No, pero eran amigos de Héctor Suárez Gómez, que era mi vecino y era mi mejor amigo. Y entonces Héctor estaba en la obra de Teatro Vaselina y me invitaba al teatro. Entonces empecé a ver el teatro y empecé a ver los reflectores. Y me encantaba Paulina Rubio y dije, ¡ay, caray, me encanta este mundo! Yo quiero ser como ellos, ¿no? Pero mi papá me decía, no, hombre, ¿cómo vas a ser actor? Esa gente, su mundo viene de ahí, tienen sus relaciones ahí, pero tú vienes de un mundo de juristas, de abogados, tú te vas a quedar con mi despacho. No vayas a cometer ese grave error. Ok, ¿y cuándo es tu primera oportunidad de actor o cómo entras? No, mi primera oportunidad, debuté en una película con Claudia Ramírez y me empezó a maravillar el mundo del espectáculo y me empecé a dar cuenta que no era tan superficial como yo pensaba, sino que tenía su técnica, tenía su disciplina y tenía su profesionalismo, ¿no? Que mucha gente piensa que nosotros los actores somos muy banales porque a veces interpretamos personajes banales, pero sin embargo el actor tiene una gran disciplina. Y una enorme sensibilidad. Una enorme sensibilidad, una gran disciplina y una puntualidad que ni los militares tienen. Ah, claro, ¿no? Porque la obra está de pieza a las ocho y es a las ocho. Ahora que estoy incursionando en cosas políticas, siempre llego muy puntual y se quedan de a cuatro. Los políticos siempre llegan tarde, ¿me entiendes? Oye, ¿y cómo llegas a la empresa Televisa? Bueno, a Televisa llego muy chiquito y llego a ver a Cobo. ¿Eugenio Cobo? Eugenio Cobo. Que era el director del Centro de Educación Artística. Todavía no era, todavía no era. Eso fue muchísimos años después. Él era un productor muy importante de Televisa y ahí me da mi primera oportunidad. No me acuerdo ni el nombre de la novela, con un papel muy chiquito. Y luego mi segunda oportunidad viene en Pobre Juventud con Carla Estrada, porque la estrella en aquel entonces era Alberto Mayagoyte. Alberto Mayagoyte. Así es, era la estrella. Junto con Sebastián Ligarde y ellos. Y me acuerdo ahí... Una buena generación de actores, ¿no? Sí, sí, la que venía arriba de mí. Y ahí, bueno, ya empiezo y me empieza a gustar y empiezo a aprender, aprender, aprender. Y de ahí se fue para el Real. Poco a poquito nadie me ayudó, ¿eh? Nadie me ayudó nunca. A pesar de que tenía yo la cercanía con Andrés García, con Luis Rey, el papá de Luis Miguel, con Héctor Suárez, que me adoraba el señor. Me fui a despedir de él antes de que muriera, ahí en el teatro. Y al poco tiempo murió. Grandes recuerdos. Oye, ¿y por qué no te ayudaron? ¿Por qué no lo pediste o por qué no lo hiciste? Nunca, nunca, siempre fui muy orgulloso. A mí me da pena pedir cosas. Me gusta ganármelas. Nunca he sido una persona que estira la mano. En ningún aspecto. Mucha gente piensa que a lo mejor yo he hecho fortuna porque me la dieron o porque sí, pero a mí nadie me ha dado nada. Mi primer trabajo fue lavaplatos. Y es verídico, ¿eh? Oye, Palazuelos, ¿y después haces muchachitas, entiendo? Después de eso, ya viene una novela antes que se llamaba Mi Segunda Madre. Ok. Con el Changerotti, con Fernando Changerotti. Con Fernando Changerotti. Sí. Y ahí esa novela me empieza a dar más nivel. Después viene Simplemente María. Y después ya la tercera... ¿Con Victoria Rufo? Con Victoria Rufo. Con Toño Mauri. Oye, qué estrellota Victoria, ¿no? O sea, estamos hablando de la reina de las telenovelas, ¿eh? Sí, bueno, ella y Verónica, ¿no? Este, mira, Victoria Rufo, no nada más una estrellota, sino una gran profesional. Y una buena amiga con todos los principiantes y las principiantes. Siempre estaba ahí dando los consejos, hablando. Cuando nos invitaba a platicar a su camerino. Siempre fue muy generosa con todos nosotros los que empezábamos. Y hasta la fecha, cada vez que la veo, me da mucho gusto verla porque es una persona que quiero mucho. Oye, pero donde yo te recuerdo es en Muchachitas, que es un lanzamiento como muy importante en tu vida, ¿correcto? Pero, pero, desperdiciaste la oportunidad. Me equivoqué, no era Muchachitas donde la riegas, sino en la que le siguió, ¿no? Muchachitas me catapulta. Y además tenía un rating impresionante, no había competencia. Teníamos como cuarenta y tantos puntos de rating, éramos una hora al día. Y bueno, pues, me fue súper bien. Y después de ahí viene donde pierdo mi oportunidad, que viene la de dos mujeres y un camino. Bueno, hemos oído que desperdiciaste la oportunidad, pero la realidad es, te lo pregunto tal cual, te metías cócato. En aquel entonces tuve un tiempo, un vicio, como de treinta y seis meses que andaba con esas cosas. Y entonces estaba yo en el set y me voy a comprar más y me toca el concierto de Michael Jackson y ya no llego temprano y me corre de Emilio Larroza. Y esa corrida, de verdad, es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida porque me hizo madurar impresionantemente bien, me hizo retomar el camino fuera de esos vicios y esas cosas. Y fue un golpe fuertísimo en mi carrera, pero que me dio mucha fuerza para ser un mejor profesional y una mejor persona. ¿Qué te dijo don Emilio Larroza, a quien le mando un saludo? Que me quería mucho, pero que era un acto de muy poco profesionalismo que yo haya abandonado el set así. Y que por una cuestión de él, de autoridad, no me lo podía solapar. Y es cuando empieza la carrera de Sergio Sendel. Porque meten a Sergio ahí. Que Sergio ya traía una carrera, pero no había tenido un buen hit. Y ahí viene ya finalmente su hit muy fuerte. Saludos al güerito Sendel. Un tipazo, un gran amigo. Es un buen tipo. De mi generación. Sergio Sendel, Alexis Ayala, todos ellos son mi generación. Jorge Salinas. Jorge Salinas. Jorge Salinas, un poco más chico que nosotros. Él salió al liceo después. Y fue en esa novela donde tuvo una gran oportunidad, Jorge. Oye, y obviamente a la luz del tiempo, Roberto Palasolos, ¿te arrepientes de haber ido a comprar un pase más de coca? Bueno, mira, no me arrepiento de nada en mi vida porque gracias a Dios son experiencias que yo viví en su momento. Y ahora, bueno, pues yo soy una persona muy sana, muy deportista, muy exitoso. ¿Hace cuánto que no te drogas? No, hombre, eso tiene más de como 30 años. ¿30 años que no la pruebas? O como 28. Como 28. Y me ha ayudado a muchísima gente a que lo deje y pienso que cuando hay vicios, lo principal es admitir. Cuando lo admites, puedes superarlo. Cuando no lo admites, nunca lo vas a superar. ¿Cómo lo dejaste, Beto? Pues mira, yo era muy vanidoso y de repente me empezaba a dar cuenta que me veía muy demacrado. Además, siempre era muy empático con la gente y con eso me empecé a volver un poco huraño. Y en realidad, nunca me gustó. Lo que pasa es que tenía yo malas amistades que me hicieron caer ahí, ¿no? Así es. Las malas amistades son lo peor. Claro. Siempre las malas amistades son las que te jalan, ¿no? Y bueno, al librarme de eso, me libré también, me alejé de muchísimas amistades. Yo vivo y disfruto mucho ya de una manera diferente. Ya, por ejemplo, no me gusta el reventón, casi no tomo porque las crudas me duran tres días. Pero Roberto Palazuelos también es un padre muy amoroso que disfruta mucho salir a bucear con su hijo, andar en moto, andar en la playa. También Roberto Palazuelos es un hombre romántico que siempre está buscando encontrar una pareja con la cual poder rehacer mi vida otra vez. Y bueno, tengo una vida increíble. También Roberto Palazuelos es un hombre que es muy rico en amigos. Yo sé ser amigo, Gustavo. Yo soy un amigo leal. Beto, yo lo sé, pero en este programa no lo puedo decir, pero yo lo sé. Por lo tanto, como sé ser amigo, tengo la riqueza de contar con verdaderos amigos. Y entonces, eso es muy bonito porque a final de cuentas es lo que te vas a llevar. La amistad, el amor de familia, el amor de pareja, el amor a la naturaleza. ¿Sabes? Ahora que tengo todo, me doy cuenta que las cosas que valen la pena en la vida no cuestan dinero. El contemplar un amanecer, contemplar un atardecer, el caminar en un bosque, el nadar en el mar, el bucear, el acariciar a un gatito, a un animalito. El cielo estrellado. El cielo estrellado. El cielo estrellado de Tulum, porque como no hay energía eléctrica abajo, se ve impresionante. Esas son las cosas lindas de la vida. Algún día me iré de este mundo y voy a extrañar toda esa belleza, pero ahora me dedico a disfrutarla, a disfrutarla al máximo. Es curioso, cuando yo no tenía nada, porque yo me fui con una mano adelante y otra por detrás, yo siempre quería y decía, quiero tener dinero para comprarme esto y comprarme aquello, irme de shopping y estos relojes. Y ahora que tengo para comprarme lo que quiera, ya no me compro nada. Me compro nada más lo necesario, que si me hace falta una corbata, pero ya no voy como cuando era de 20 años y me compraba cinco trajes y el rollo estaba obsesionado con eso. Es increíble cómo uno va madurando, uno va creciendo como persona, uno va madurando. Y yo el consejo que le doy a la gente es disfruten las cosas sencillas de la vida, vivan la vida como si fuera el último día porque se va y cultiven la amistad. Los amigos son esa familia que nosotros escogemos. Elegimos, ¿no? Elegimos. Y yo tengo amigos entrañables, entre los cuales te lo digo aquí a ti, tú eres un gran amigo mío. Gracias, Beto. Sí, yo también te lo considero. Y también hay que decirlo, porque luego pensamos que vamos a ser eternos. Y hay que decir, te quiero mucho, te aprecio mucho. Hay que decirlo siempre porque tal vez mañana no lo puedas decir. ¿Te piensas volver a casar? Sí, sí me voy a volver a juntar y quiero tener una niñita, pero no creo que me vaya a casar. Ya no creo en el matrimonio, pero sí creo en el amor. Siento que cuando firmas, como que se descuidan un poco. Me pasó. O sea, cuando te casaste con... Pues sí, ya firmas y ya no te atienden bien o ya no la atiendes bien, dices, pues no se me va a ir. Y empieza uno como medio a desatender y más cuando llegan los hijos, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría volverme a juntar y volver a tener una pareja y pues no hay nada más bonito que estar enamorado, caray. Totalmente. Roberto Palazuelos, gracias por estar aquí, querido Diamante Negro. ¿Te gusta que te lleguen Diamante Negro? Sí, hermano. Y te agradezco muchísimo tu amistad y espero que Dios nos conceda volver a ser otro de estos en un futuro y que nos conceda una larga amistad y ver a nuestros hijos crecer y triunfar. Con el favor de Dios, Roberto Palazuelos, gracias y hasta siempre. Gracias a ti, hermano querido y gracias a todos por permitirme entrar a sus casas. Él es Diamante Negro, Roberto Palazuelos, Dios es Gustavo Adolfo, infante. No le quiten el ojo a este hombre. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos!